¡Suscríbete! Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, 930 la frecuencia del país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexión, el único programa de la producción radial costarricense cuya misión es la de informar, difundir y promover la ecología, la protección del medio ambiente y el desarrollo de nuevas energías renovables, así como apoyar un justo desarrollo sostenible. Gracias por acompañarnos el día de hoy, una emisión más en el segundo programa de Conexión. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a conversar sobre transgénicos, dar una pequeña información, el impacto de la presión que están teniendo ciertos gobiernos de parte de las compañías grandes que manejan los productos transgénicos o semillas modificadas. Hablaremos un poco como una introducción sobre lo que es el agua, un derecho humano y continuaremos con la parte segunda sobre los océanos de plástico, la contaminación que estamos haciéndonos nosotros mismos con el plástico. Terminaremos con una excelente entrevista a la pulpería orgánica que visitamos el día de ayer. Bueno, vamos a entrar de una vez ya a lo que es el programa en sí. Recuerden que la emisión está saliendo en simultáneo a través de Facebook de Radio Costa Rica, la página de Internet de Costa Rica y también el Facebook de Conexión. Muchísimas gracias por los comentarios recibidos en la primera transmisión de la semana pasada. Agradecemos esos comentarios. Siempre intentaremos mejorar y más que nada comunicarles la información de manera correcta y apropiada. Bueno, hay un tema que se ha hablado hace mucho tiempo y pero que todo el mundo menciona pero no se especifica exactamente o las personas no saben bien de qué significa el término transgénico. Consideramos muy importante dar el primer paso y plantear en la radio costarricense este tema. No entraremos mucho en detalle porque queremos tener la persona experta que hemos invitado en los sábados que vienen, pero sí adelantaremos más o menos qué significa este peso de los transgénicos. Los transgénicos, para empezar, es un organismo que es modificado. La naturaleza modifica los organismos de forma natural, lo que significa que de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a las condiciones en las cuales se desarrolle, va a cambiar, va a mutar y esa mutación será, digamos, sobrevivirá o perecerá. Eso es de forma natural. El transgénico es, en el caso particular de las semillas, son semillas que son modificadas adrede, artificialmente, no por, digamos, por una intención altruista de mejorar la especie, simplemente por una cuestión económica. He ahí el problema. Ese es el principal inconveniente. El conveniente que tenemos de creerles a las empresas grandes que modifican es que simplemente ellos dicen que es para salvar al planeta del hambre, lo cual no es correcto. Vamos a hacer una pequeña nota de, vamos a hablar sobre una nota que hemos encontrado y que nos ha impactado hasta cierto punto. Rápidamente vamos a explicar. En el mundo comercial existen o existían como siete u ocho empresas modificadoras o transgénicas que a la vez manejan el negocio de los productos agroquímicos. Una sin razón. La empresa que nos vende o que le vende al agricultor directamente el agroquímico, que va a matar y que al final nos lo vamos a terminar comiendo, es también quien desarrolla las semillas que según ellos van a salvar al mundo del hambre. Rápidamente, decíamos que existían porque ya desde el año pasado se sabía que se estaban haciendo movimientos a nivel de empresas para fusionarse. En este momento todo indica que ya esa fusión se ha dado. El caso más específico es, hace poco, en el mes de julio, se fusionó la empresa Syngenta, que era una empresa, digamos, que era independiente, una de las más grandes, fue absorbida por un gigante chino, de ChemChina. En ese momento ya no existe Syngenta, es todo ChemChina. Igualmente, en Estados Unidos, la Monsanto está siendo absorbida o pretende ser absorbida por la Bayer, y a la vez, perdón, en Estados Unidos, la Dow, D-O-W, está comprando o se está funcionando con su rival, la DuPont. DuPont tiene un largo, un largo, un largo historial de manipular todo lo que es el desarrollo tecnológico en su beneficio. La DuPont maneja enormes cantidades, ¿no?, y monitorea, es dueña de pozos petroleros. Bueno, en fin, eso es un tema aparte. Yendo a la situación en sí, el hecho de que estas tres, ahora mega empresas, mega transnacionales, se fusionen, significa que estas tres controlarían casi el 60% de las semillas del mundo, casi el 70% de los pesticidas, y esos productos químicos que ellos venden, que dicen que es necesario para que el agricultor pueda terminar y pueda concretar, pueda tener una cosecha saludable. En el caso específico, tenemos que, el año pasado, disculpen, el mes pasado, en julio, la ONG ambientalista Greenpeace, que no es muy querida por muchos, por ser bastante radical, pero parece que tiene sus razones. Greenpeace lanzó la alerta de que en la Argentina, el principal productor de soja, o soya, como quieran llamarlo, está siendo presionado, el gobierno argentino está siendo presionado para desarrollar, para aprobar una ley de semillas. Hay un artículo, hay un documento que emitió Greenpeace, llamado Ley de Semillas, del campo al plato, el lobby de las empresas químicas. Básicamente, en ese documento explican lo que muchos ya sabemos, pero que el público no conoce, y es la razón de darle información. Que, en este caso, se fuerza y se quiere hacer estándar, se quiere obligar a que se haga ley el hecho de que el campesino, el agricultor, no pueda tener semillas propias. Tiene que comprar las semillas modificadas, tiene que sembrarlas, y tiene que procesar. Esto no sería ningún problema, porque, en teoría, esas semillas soportarían climas extremos, pesticidas, en teoría. El problema está en que estas semillas, por una regla general, una cuestión básica de la agricultura, parte de las semillas que se siembran en una cosecha, perdón, en una temporada, se guardan para el siguiente año, las mejores. Este procedimiento, que es ancestral y que es derecho del agricultor, se viola, porque el contrato de compra de una semilla modificada, significa que el agricultor no puede, no puede guardar semillas, y, en todo caso, si fuera encontrado un almacén de semillas modificadas, sería penalizado. En otras palabras, se hace criminal al agricultor por una práctica ancestral, lo cual no tiene ningún sentido. El hecho, el argumento de que estas mega empresas quieren salvar al mundo del hambre, es simplemente una cuestión de pantalla, es una imagen, eso no es correcto ni cierto, bajo ningún aspecto. ¿Qué significa esto? En el mes de julio, en una noticia de La Nación, el diario de la Argentina, el 6 de julio que acaba de pasar, hay una noticia, hay un artículo del señor Andrés Krom en este diario, rápidamente les diré lo que dice. En este caso, estamos hablando de Saigenta, estaba dando su anuncio de la compra que ellos eran objeto por parte de ChemChina, y en ese momento, voy a leer literalmente lo que dice. No habían pasado siquiera 15 minutos de su exposición, cuando el director general de Saigenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, hizo referencia al tema que tiene en vilo a buena parte los actores de la industria semillera local, la demorada ley de semillas. ¿Qué dijo este señor? Literalmente. Dijo, hoy la propiedad intelectual es un tema muy pendiente. No tenemos una ley de semillas que garantice a las empresas que van a poder repagar sus inversiones. Dijo el Ejecutivo, hoy durante una conferencia de prensa realizada en un hotel, al dar los detalles de la compra por parte de ChemChina, de Saigenta, por la cantidad de 43 mil millones de dólares. Una empresa compra otra por 43 mil millones de dólares. Es una enorme cantidad. Creo que simplemente esto nos delata lo que dice. Ahora, esto es algo textual. Simplemente, ¿a qué se refiere con repagar sus inversiones? A que lo que ellos inviertan necesitan recuperarlo. Y tuvo el descaro de decir esto. El desafío de la Argentina sigue siendo generar las condiciones para poder maximizar la productividad con miras a que los productores agropecuarios sigan siendo los más eficientes del mundo y puedan producir commodities de la mejor manera. Pero también debe generarse el contexto y el marco adecuado para que más empresarios estén dispuestos a integrar estos commodities en una cadera industrial. Y lo dijo con un desfarpajo increíble. El director ofreció como ejemplo el uso de espuma de soja como relleno de los asientos de las camionetas pick-up que Ford fabrica en los Estados Unidos. A veces, cuando uno piensa en la soja, piensa en porotos, son los granos, dijo él. Pero, ¿quiénes pensamos en los asientos de autos? Hay muchas más cosas en la producción agropecuaria que los alimentos. Simplemente, en otras palabras, en la Argentina se siembra soja para que los estadounidenses tengan asientos de su Ford más cómodos. Y de esa manera pretenden ayudar al mundo a liberarse del hambre. Lo cual es cierto. ¿Qué es un commodity? Un commodity es un término que si buscan en internet especifica que es es un medio, es un producto que va a ser parte de otro. Entonces, la soja no es para alimento, ni siquiera para alimento de las vacas de las cuales se produce la carne. Es para que se rellenen, como uno de los subproductos, los asientos de las camionetas Ford. Yo creo que esta declaración, como digo, sin ninguna vergüenza, desenmascara totalmente atrás de qué están estas empresas. Es importante tomar nota. Costa Rica, afortunadamente, no ha llegado a esos extremos, lo cual no significa que no vaya a llegar. Hay que estar atentos. Y esto fue solamente una muestra de lo que significa el problema y el peligro de dejar que una transnacional nos invada y nos obligue, obligue al agricultor a consumir y a sembrar semillas transgénicas. Es uno de los temas, lamentablemente hay mucho, mucho por hablar. Así que pasaremos a una segunda parte, que viene a ser rápidamente un tema que ya en Costa Rica comienza a preocupar. Ya hace muchos años que se ha tomado en cuenta esto, pero creo que, de acuerdo, van pasando los años en el tiempo, esto va a ponerse más complicado y es el agua. El agua se supone que es un derecho humano. El derecho humano fue establecido por las Naciones Unidas ya hace bastante tiempo. En el año 2010, en julio precisamente, se estableció que el agua era un derecho humano y que tenía que respetarse como tal. En este caso, uno de los problemas principales que hay con respecto de este derecho humano, lamentablemente, como siempre, choca contra los intereses. No vamos a hablar de intereses de una transnacional de agroquímica, sino de una transnacional, la mega transnacional, que maneja los alimentos a nivel mundial, la llamada Nestlé. En el año 2013, el que era el presidente de Nestlé, digamos, alborotó a todo el mundo con unas declaraciones en las cuales realmente a nosotros nos resultaba vergonzoso leerlas. Exactamente el 22 de abril del año 2013, hace ya, van a ser cuatro años, cuatro años y algo, él declaró que el agua tenía que ser privatizada. Esta noticia alteró a mucha gente y, sin embargo, uno de los problemas que hubieron con esto fue de que no se hizo nada para detener. El negocio de las botellas de agua es inmenso, es tan grande como el de los alimentos y de los transgénicos y de los agroquímicos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Básicamente, para entrar en una introducción y vamos a tener un especial después, el agua es explotada por Nestlé en diferentes lugares del mundo y no crean que necesariamente solo en países pobres como es África o en Latinoamérica. Tenemos datos que, por ejemplo, Nestlé acapara el agua de una ciudad en Estados Unidos, en Denver, en donde ellos absorben, hacen pozos en una localidad de Denver y están pagando por cuatro litros de agua dos centavos para venderlo embotellado en 10 dólares los dos cuatro litros. Hablamos de un 100%, de un 1000% de utilidad. Lo curioso es que esta empresa, Nestlé, tiene subsidiarias de venta de agua, una es Pure Life, la cual ofrece el agua embotellada. La misma agua que saca de los pozos y que las comunidades municipales o los condados, por lo menos en los Estados Unidos, distribuye a través de la red pública, son utilizados por Nestlé y son vendidos como agua tonificada o, en muchos casos, también son vendidos como agua de manantial, lo cual definitivamente es una mentira. Hay mucho por hablar sobre esto. Lo que queríamos recalcar es el hecho de que este señor, el señor Peter Brabeck Lethmate, así se llama, desde el año 2005-2006, él estableció que considera que se debe privatizar el suministro de agua para que pudiéramos tomar conciencia de su importancia y que ya no la desperdiciemos. Bastante cuestionable esta declaración. Esta declaración no ha cambiado en absoluto. En la última actualización de la página de Nestlé, aparece como titular aclaración de Peter Brabeck, Lethmate, presidente de Nestlé, acerca el agua como derecho humano. Si ustedes van a la página de Nestlé y buscan ese artículo, no dice nada, simplemente establecen que él insiste en que el agua tiene que ser de todos. Lo que no explica es que de todos, pero de qué manera. En agua embotellada. Tenemos un informe, va a ser el próximo sábado, que nos va a graficar literalmente qué significa esto del agua embotellada y por qué es un negocio que tiene que detenerse. En Costa Rica se vende agua embotellada, no a los niveles que en otros países, pero se vende agua embotellada. Sería interesante que comencemos a eliminar el uso de agua embotellada por dos razones. Es un agua que podemos conseguir del tubo con la misma calidad y tal vez, obviamente, gratis, y evitamos la contaminación por plástico. Es un cambio de actitud que es necesario, que creo que tenemos que empezar. Bueno, hay mucho por conversar. En este caso, estamos dando los tips para los temas. Vamos a entrar ahora sí a la segunda parte del especial que iniciamos la semana pasada, el sábado anterior, con los océanos de plástico. Tenemos un video, el video número 2, que nos va a dar una continuación del problema. En esta parte tenemos dos partes, un video 2 y un video 3. En el video 2 de esta segunda parte, vamos a ver lo que significa, a continuar explicando el problema del plástico en los mares de una manera efectiva, cómo está afectando esto en las aves y cuál es el impacto. Luego de ahí pasaremos a una tercera parte que comentaremos inmediatamente. Va a ser muy interesante. Presten atención. Este es un video realizado por una productora independiente europea francesa y fue traducido en España, doblada, perdón, en España. Vamos en la página de conexión, vamos a poner el link para todas aquellas personas interesadas. Es un video documental que dura más de una hora. En este momento vamos a tener unos cortes para discutir y conversar un poquito al respecto. Vamos a entrar rápidamente al video número 2. Usted, sí, usted, lleva plástico en la sangre y no lo sabe. El plástico no solo inunda los basurales, también flota como gigantescas islas en el mar y se acumula en el estómago de aves y peces. No exagero si digo que un recién nacido conoce primero una aguja plástica antes que la leche materna. Informe especial con Amaro Gómez Pablos. Viajamos al Pacífico Norte, allí donde flota una extensa sopa de residuos plásticos que para algunos supera el tamaño de Estados Unidos. A veces uno llega con la lágrima encima, con tantas basuras que uno lleva. Descubrimos que la isla más remota del planeta es el lugar más contaminado de Chile por plástico, que no hay océano a salvo. Este fotógrafo dice que lo que le está pasando a los pájaros es lo que nos está ocurriendo a nosotros y recoge pruebas en los santuarios de la naturaleza más apartados de la Tierra. Esta activista del medio ambiente sabe que su lucha no puede impedir que su hija nazca con residuos de químicos plásticos. ¿Qué dicen los últimos estudios científicos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué asocian a la industria del plástico con la del tabaco? Como industria del plástico, nos falta poner más educación en la población. Los fabricantes en Chile reconocen el problema y reclaman la participación de todos. Si yo miro aquí, todo lo que estoy mirando, todo tiene plástico, tu ropa, tu celular, está todo, todo tiene plástico. ¿Cuánto reciclamos? ¿Y cuál es el futuro del material que hoy nos viste, nos alimenta y nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas? ¿Cuánto reciclamos? Al noroeste del archipiélago de Hawái, Chris Jordan fotografía el hogar de más de 3 millones de pájaros en un atolón no habitado por seres humanos. Es un refugio de la naturaleza, lejos de una civilización cuya basura mata. Al interior de sus tripas, plástico. La ironía es que las aves mueren con el estómago lleno de un material que no las nutre. Aquí no hay manipulación de la imagen. Una sola toma, espontánea, ininterrumpida, refleja la magnitud del desastre. Aquí hay un cadáver bastante fresco, probablemente muerto en las últimas semanas. Y lo descubrimos porque tiene una tapa de botella roja en su caja toráxica. Y lo que haremos es usar un par de huesos para levantar el resto de la caja y ver qué hay adentro. Estas son plumas en descomposición. Estamos viendo tapas de botellas y algunos trozos de plástico bastante grandes. ¡Oh, Dios mío! Y tiene un par de centímetros de profundidad. Si vemos más abajo... Hay más cientos de trozos plásticos al interior de un polluelo. Ahí lo tienen. El contenido estomacal de un pájaro en uno de los santuarios más remotos de la Tierra. Para quienes piensen que falseo mis fotografías de pájaros llenos de plástico, ahí está. Sé que es difícil de creer, sé que es difícil de aceptar, pero yo solo documento lo que veo en la isla Midway. Es la expresión dramática de un problema generalizado. La consecuencia de un océano convertido en un vertedero, allí donde desemboca el despilfarro de nuestra cultura de consumo. Bueno, el video es más que evidente. Esta primera pequeña parte nos describe el problema que hay de las especies que están muriendo. Miles de aves mueren llenas de plástico. En esta segunda parte vamos a ir, vamos a hacer un viaje a la isla, una de las islas más australes perteneciente a Chile. Este documental es un especial de Televisión Nacional Chilena emitido ya hace tiempo, hace como el 2015, más o menos, aproximadamente. El problema no ha cambiado. Vamos a visitar una de las islas más australes donde no hay industria, no hay sobrepoblación, no hay supuestamente contaminación y es la isla más sucia del Pacífico Sur. Impresionante. Los Moai hoy son testigos de piedra de una nueva catástrofe ambiental. En la isla de Pascua se concentra básicamente toda la basura de todos los bordes del Pacífico Sur. Esto incluye Chile, Perú, Ecuador, Nueva Zelanda y los pascuenses pueden ser los más cuidadores y cuidar su basura. La basura les va a llegar igual. Tólogo, biólogo marino y oceanógrafo Martín Tiel ha liderado tres grandes muestras a nivel nacional de contaminación por microplásticos en Chile. Esto, Macbos, ¿cierto? ¿Y esto? No. Lo hizo coordinando el esfuerzo de 40 colegios y bajo estrictos parámetros científicos. Los datos son inequívocos y sorprendentes. Si en el litoral continental se promedia la presencia de 30 microplásticos por metro cuadrado, en Isla de Pascua esa cifra asciende a 800 trozos por metro cuadrado. Parece arena a simple vista, pero no lo es. De la macro basura a la micro, entre los granos de arena se perciben pequeñas partículas de plástico menos visibles que los moai, probablemente más duraderas. De camping, sazonando el pescado, los turistas no se dan cuenta. Mira, paga esa nieve. Francis Picot o Tuma, como se le conoce, es un francés que dejó su patria en busca del paraíso, como él dice. Hoy, 16 años más tarde, recoge basura en el paraíso que encontró. la gente ahora tiene un nivel de vida muy alto. Tiene un nivel de conciencia muy bajo. y ahí está el problema. Tenemos que levantar el nivel de conciencia para envisajar de tener un futuro mejor. así que limpiar, saca la piedra. Su mujer es Piru Juque y juntos han hecho suya la rutina de limpiar su venerada isla. A mí duele mucho, sí. Me consta, a veces uno lleva con la lágrima encima, con tantas basuras que uno lleva. Hablamos con Piru en un lugar muy especial, al amparo de sus antepasados dice, en esta, la isla llamada El Ombligo del Mundo. Cuando tú naces en un huevo limpio y ahora el huevo está sucio, te duele. Porque no puede ser los hijos de hoy del futuro que van más al futuro ya agarra todas las mubles que están ahora. Si tenemos, si podemos parar, parémoslos. Si no podemos parar, busca oportunidad de parar. Quieren compartir algo que nos ayude a entender, a explicar, a informar más sobre los problemas ecológicos locales y si tienen información internacional, las puertas de conexión están abiertas, a través de WhatsApp pueden comunicarse con nosotros al 8345-1662 y también, por supuesto, a través de Facebook. No olviden, en YouTube estaremos subiendo los programas terminados a la emisión en el transcurso del día. Bueno, dado esto, vamos a ir a la parte, digamos, una parte muy emotiva, particularmente para nosotros fue el día de ayer poder conversar, confirmar la voluntad que hay de personas que individualmente y dentro de su propio esfuerzo están haciendo algo en beneficio del planeta. Estamos hablando desde varios puntos. En este caso, visitamos una pulpería, una pequeña tienda cuyo nombre es la pulpería orgánica. Ayer, propiedad de Doña Cintia, compartimos muchos momentos, un buen tiempo ahí agradable, conversamos con clientes y esta es una pequeña entrevista que nos va, les va a explicar, les va a dar una idea exacta qué significa ser la dueña de una, de un local que lo que quiere es cambiar, quiere lograr que las personas tengan una vida más saludable. Vamos a ir con la entrevista. Bueno, estamos en conexión en la pulpería orgánica, empezando una corta entrevista con su propietaria Doña Cintia y que nos va a contar exactamente qué es la feria, perdón, la pulpería orgánica y cómo empezó todo esto, para que tengamos una idea exacta y visitemos obviamente la pulpería orgánica aquí ubica en Heredia. Doña Cintia, buenos días, gracias por aceptar la invitación a una corta entrevista aquí en conexión, digamos que las cámaras son suyas. Doña Cintia, ¿por qué la pulpería orgánica? ¿De dónde salió la idea y por qué se ha metido usted, digamos, como una Quijote más en esta lucha contra lo establecido, contra lo normal que conversábamos hasta hace poco? Buenos días, Antonio, sí, bueno, esto es una iniciativa que nace hace muchos años, pero dada, como te comentaba ahora, extra cámaras de una afección física que tuve y empezamos a variar mucho nuestra dieta, nuestra alimentación, empezamos a descubrir una serie de productos que realmente daban beneficio, ¿verdad? en especial porque estaban libres de agroquímicos y de otras sustancias, de otros componentes como gluten, azúcares, vitaminados, y últimamente vimos un cambio especial en mi salud. Unos meses después volví a ir a donde el médico y pues en un inicio me dijo que me iba a operar y después cuando regresé ya con nuevos resultados, con una dieta distinta, me dice que ya no. Entonces, pues un poco compartir mi experiencia de vida, ¿verdad? Si a mí me funcionó, yo creo que a mucha gente le puede funcionar. Además, hay productos muy buenos elaborados por manos de costarricenses. Exacto, hay otros productos importados también igual por costarricenses y realmente es un poco apoyar esto, lo nuestro, lo que tenemos a mano, volver a nuestros inicios, volver a la tierra otra vez. Exacto, de ahí venimos, de ahí regresamos. Pero lo más importante de lo que nos está contando desde nuestro punto de vista es esa experiencia personal. No es simplemente tener un negocio por tener, que no está mal, pero en este caso, como todo lo que nosotros decimos, siempre el orgánico tiene un alma, tiene una vida, no proviene las ideas, las iniciativas de este tipo, siempre vienen de un un sueño, una experiencia, entonces, a diferencia de cualquier otra propuesta económica que no tienen alma, esto tiene un espíritu que los motiva o que, digamos, es la razón por la cual nacen. Eso creo que es lo más importante. Usted nos contaba una historia muy bonita sobre el nombre, porque el nombre personalmente nos llamó la atención Pulpería Orgánica. ¿Cómo así? Es muy curioso eso. Pues yo creo que todos desde pequeñitos, ¿verdad? Tenemos esa experiencia de algo muy cercano en todos los pueblos, los barrios, una pulpería. Todo inicia porque mi hija menor es aficionada a ir a la pulpería, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le preguntaba realmente que era el negocio que iba a poner la mamá, ella nada más decía, mi mamá va a poner una pulpería. Y entonces, pues así empezó la idea, ¿verdad? Y nos gustó el nombre, la gente nos decía que qué bonito, que sonaba muy nuestro, muy cercano, que parecía que no era algo, ¿verdad? Un nombre como muy sofisticado. Entonces, viene que nos gustó y así se quedó. Realmente fue iniciativa de esto. Exacto, es como usted dice, no es sofisticación, sofisticación. Simplemente es como es, es natural, es, como surge en la planta de la tierra, surge así espontáneamente. Creo que, de vuelta regresamos a este, al concepto en sí. Creo que es importante. Un concepto así simplemente surge y nos hace como la iniciativa espontáneamente nos da la idea, nos da nombre, nos da la manera hasta de atender al público, que es muy diferente. Y eso, eso creo que es la base de eso. ¿Qué tiempo tiene la pulpería orgánica? Exactamente. hasta el momento nosotros tenemos tres meses de estar funcionando. Pues ha sido todo un periodo porque, pues obviamente, ¿verdad? Trámites y demás para poder abrir bastante. La burocracia. ¿Verdad? Sí, claro. Este, sí duramos como unos tres meses aproximadamente en papeleo y demás, pero bueno, ya estamos funcionando, sentimos como que tenemos más tiempo. Claro. La respuesta de la gente ha sido muy linda. El herediano es una persona que le gusta conocer, le gusta preguntar, tiene gente de otras partes del país, que eso también es como muy interesante. Diga, conocer nuestro concepto, porque más que una tienda es eso, es un concepto, un estilo de vida, es una historia. Y como yo le digo a mucha gente, hay una historia detrás de cada producto que llega aquí. es una pequeña célula orgánica con muchos elementos con los cuales vamos a conversar porque en la corta visita que hemos tenido antes de iniciar la entrevista hemos verificado que hay una serie de productos que realmente vale la pena que se recalquen, una corta historia sobre ellos porque este debería ser el futuro de las pulperías que ofrecen productos sencillos, pero efectivos, orgánicos y saludables y más que nada a un precio que de verdad es accesible. Todo lo que es orgánico es tiempo ya de derrumbar ese mito de costo o en todo caso ¿quién no quiere pagar un poquito más por un producto de alta calidad? Creo que esa sería la pregunta. Entonces, eso es lo más importante. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño tour por la tienda donde Doña Cinta nos ha dado la oportunidad de digamos exclusivamente temporalmente ocuparnos del tour si viene una persona vamos a conversar con ella también. Dígame Doña Cintia de todos los productos que usted tiene aquí ¿qué es lo que más normalmente se vende? ¿qué es lo que la gente pregunta? ¿cuál es la preocupación o la curiosidad de las personas que la vienen a visitar? Bueno, en realidad yo creo que hay una preocupación muy grande con la situación de lo orgánico en especial porque a veces el término orgánico no está como muy definido en las personas entonces bueno para mí es un gusto como le dije a usted cada producto tiene su historia siempre le pregunto a mis proveedores de dónde viene el producto cómo lo elaboran cuál ha sido su trayectoria porque me parece importante no sólo venderle a la gente un paquetito de huevos y que se los lleven sino que sepan cómo fue el inicio del producto hasta que se los llevan a su mesa eso a mí me parece importantísimo saber de dónde viene lo que yo me llevo a la mesa ¿verdad? Es importante porque como conversamos fuera de cámaras al inicio somos lo que comemos creo que es una frase que mucho se repite pero poco se internaliza es importante el cuerpo reacciona a lo que se le digamos no introduce a lo que lo que ingiere entonces en la medida que comamos saludable vamos a estar saludables entonces es importante hay muchos productos yo diría casi un 90% 80% que es 100% local en el sentido que es costarricense algunos más elaborados que otros algunos casi naturales simplemente una bolsa sin gran empaque otros ya con un cierto grado de presentación entonces es importante el asistir al venir acá la pulpería orgánica garantiza productos de todo de todo tipo para aquella persona que quiere comenzar a comer sano sentirse bien y no pagar mucho más allá que es lo más importante ¿cuál de sus productos usted digamos bueno creo que me imagino que todos pero cuál es su preferencia cuál es el que recomendaría más a alguien que quiere empezar a comer sano de lo que tiene usted obviamente bueno es complicado entonces porque en realidad este sí son varios los productos que yo podría recomendar ¿verdad? que definitivamente de excelente calidad este pero bueno empecemos por lo más básico que es lo que nos falta todos los días nuestros tripulitos ¿verdad? en la mesa muy típico del costarricense y el dar inclusive a conocer o refrescar la memoria de muchos que recuerdan los famosos ranisa que es una semilla muy nuestra y es un poco el rescate de eso rescatar lo nuestro rescatar lo lo que viene de nuestra tierra es correcto sí son unos frijolitos demasiado ricos súper suaves totalmente orgánicos sembrados en la zona de la costa por un productor local bueno es increíble realmente lo que hay detrás de detrás de este producto y por supuesto sus beneficios nuestro café que no podemos dejar nuestro grano de oro ¿verdad? empresas como estas que nos dan la posibilidad de gustarlo y de ayudar a muchos otros productores nacionales porque es una cadena son cooperativas que dependen de esto del día al día de que nosotros lo ofrezcamos y llega la mesa de los costarricenses y la gente provee nuestra calidad correcto y lo más importante el hecho de apoyar los cultivos orgánicos hace que potencie hace que al mover al haber movimiento el productor se anime a mantener esa línea que es lo más importante salud a un precio accesible creo que eso es lo más importante claro esa es la idea hay muchísimas familias detrás de esto tengo una línea de productos por ejemplo la cima del sabor que son de Dota entre otros productos que han logrado bueno maravillas dulce de leche que la gente me pregunta ¿cómo dulce de leche de cabra? bueno pues tenemos dulce de leche de cabra jengibre de altura esto viene de la zona de Tularán esto viene de Río Cuarto esto viene de Copay de Dota todo Costa Rica está aquí estamos hablando de que si hay muchísimos lugares esto es producido por Heredianos nuestro arroz que está producido aquí en Guaracaste estos otros productos que están aquí que es una línea especial junto con estos otros productos que son libres de gluten porque hemos encontrado una gran necesidad entre las personas bueno en especial yo también tengo una una afección al gluten entonces definitivamente hemos encontrado esto hay estas empresas se han dedicado a traer productos específicos de muy muy alta calidad por supuesto nuestros huevitos también estos huevos si a mi me encantan porque hay un problema muy serio con la producción de huevos permítame la toma aquí rápidamente es muy importante porque la producción de huevos viene de una bueno todo lo que es carne está asociado a una producción industrial pero donde no hay elementos inertes son seres vivos son animales naturales entonces la producción de huevos las gallinas todo el mundo sabe o en todo caso está por saber que las tienen poniendo huevos en una manera industrial llena de con una serie de aditamentos y hormonas entonces el huevo que compramos digamos regularmente en cantidad no no es sano si sin embargo estos huevos son una de las cosas que me llamó la atención porque son de pastoreo aparte de eso de pastoreo verdad que a veces la gente pregunta que es de pastoreo bueno significa que las gallinitas no están precisamente verdad como estamos acostumbrados en lugares encerrados como están en potreros como si fueran vacas pero ahora son gallinitas alimentadas con una producción orgánica de la finca entonces le da a usted la garantía de que el huevo es distinto el sabor el color que es lo más importante es lo más importante esto esto de acá estaba viendo es vino si ajá son este vinos elaborados aquí en Cote y Bedota ajá por costalicenses igual la producción del vino es orgánica con un sabor muy muy especial y bueno lo más importante verdad que es nuestro aquí me estaba mostrando que había condimentos ajá aquí tenemos bueno pestos de varias clases salsas verdes algunas salsas que son inclusive de Pequivalle que hasta nos parece el pinto el sabor verdad estas son sin gluten aparte de eso tienen este adicional la verdad que aquí hay hay de todo estos otros productitos que están por acá que son de la zona de Guanacaste de Nandayure de Guanacaste propiamente son elaborados por una asociación de mujeres me parece un proyecto muy muy interesante y por supuesto como siempre verdad yo creo que que ayudando un emprendedor ayudando a otro emprendedor siempre intentando verdad con esta cadena kombucha que también la gente busca mucho este tipo de bebidas que son elaboradas de una forma muy artesanal muy natural y también muy orgánica que es lo más importante la salud ante todo uno de los productos estrella que tenemos que nos encanta siempre refrescarle a la gente que son unas bebidas heredianas son elaboradas por una familia herediana que iniciaron en su casa en sus fiestas y resulta que a la gente le agradó tanto el sabor de su refresco que decidieron empezar a elaborarlo de otra forma y ya tienen más de tres años que estar en el mercado y pues siempre verdad es increíble hay que probarlas si nosotros pensábamos que era cerveza pero no 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 como le digo aquí hay otros productos verdad de otras marcas que también se trabaja aparte de a partir de productos orgánicos esto es también de la cima del sabor esto es de otro de otro productor este es de este chilebrito como ves aquí dice 100% orgánico eso nos puse siempre recalcable a la gente es lo más importante como siempre bueno productos un poquito más interesantes que son parte importados este si es de cosa bueno este es de cosa rica que son parte que son importantes sí estas conservas son elaboradas en las zonas sur del país por una de las pizzerías más famosas que hay allá que es la liviana gourmet en la zona de la zona sur y están sacando este otro producto y definitivamente nos encanta nos encanta poderlo tener aquí este dulce que yo le comentaba a usted que es de la zona de Tilarán con su certificado orgánico los productores de esto acaban de ganar un premio correcto nos encantó que bueno aquí hay pimienta entera que esto viene de la zona de Sarapiqui también es una asociación de productores y la tenemos aquí tenemos otros productos como esta chilera de bambú que nos parecen como muy interesantes porque no estamos acostumbrados a consumir este tipo de productos y podría ser una alternativa un diferente sabor y todo aquí vi aceite de oliva y el tanto eso es importado es importado y el de arriba también este de arriba por supuesto que sí el aceite es importado pero es elaborado por esa asociación de mujeres que le comentaba anteriormente que son de la zona de Nandayul que le han dado un toque entonces están trabajando con ese producto le han dado un toque importante para los veganos también tenemos otros productos ahí de Opa Real que son unas cruces correcto a mí me llamó la atención mucho esta parte de acá si me permite cuando recién al ingresar porque vi que había hay un producto muy bien presentado y que si me permite claro es obviamente costarricense la presentación impecable me imagino que de exportación pero eso nos demuestra que lo bueno y lo local puede tener una presencia manteniendo esa pureza digamos sin sin preservantes y sin ese tipo exactamente lo que estamos hablando orgánico y dentro de la línea de la pulpería orgánica claro esa es la idea verdad y después bueno hay otros productos con una presentación igual de impecable un sabor increíble este producto especial eso viene de una reserva que está entre Costa Rica y Panamá es un poco también colaborar con eso porque lo que se hace directamente con este producto va a la reserva entonces eso también nos llena mucho de emoción poder colaborar directamente con esas zonas un poco más alejadas definitivo es una conexión que hay entre todos estamos conectados creo que esa es la principal razón sí doña Cintia una consulta me llamó la atención este productito de acá que en un inicio usted me hizo un comentario puede contarnos un poco más qué es esta maravilla claro sí realmente así como lo llamaste una maravilla porque este producto que realmente parece salido de otro planeta pero no es muy muy nuestro muy de la tierra este resulta que es un sustituto es para lavar la ropa dice exactamente pero es como una sustituye al detergente sí definitivamente es un sustituto de detergente lo puedes ver ¿verdad? y la gente me pregunta pero ¿cómo? ¿cómo voy a sustituir yo el detergente con estas dos bolitas? pero ¿qué hago? mucha gente me ha dicho restriego la ropa con esto o sea ¿cómo funciona? bueno mira en palabras muy simples porque realmente es muy científico es muy técnica la explicación lo que hace es que por dentro lo que trae son cerámicas fitocerámicas pura pura nanotecnología y lo que hacen y lo que hacen es subdividir la molécula del agua para que penetre en la fibra de la ropa ¿qué quiere decir esto? que haría el trabajo más que de un jabón porque estos son puros minerales extraídos del suelo imagínate que veis esto ya nos va a evitar comprar un montón de detergentes que traen un montón de químicos que se yo para menos una serie de cosas que nos hacen daño a nosotros y por supuesto a nuestro ambiente sin hablar de cuentas hidrográficas contaminadas ¿verdad? entonces vieras que para nosotros ha sido increíble poder ofrecer este producto que la gente lo conozca lo use y se den cuenta que el jabón no es necesario o sea que estamos hablando de tecnología estamos hablando de un jabón y de un sustituto de jabón esto viene a ser ya tecnología del siglo XXI práctica completamente directamente que podemos usarla eso es muy importante y nos llamó la atención nos sorprendió vale la pena vale la pena considerar porque tenemos que empezar a no tenemos que tenerle miedo a lo nuevo aunque no lo entendamos pero si es efectivo más que nada sabiendo que es 100% diríamos no existe el 1000% pero es 100% amigable el hecho de no usar un detergente que no se va a ir por el agua más que la cochinada natural sin detergentes creo que es un gran avance y este tipo de iniciativas en particular como es Ecologic merece merece el apoyo total de la población en general porque nos ahorra demasiado definitivamente Antonio por eso hemos colaborado con este producto ¿verdad? tenerlo aquí y darlo a conocer y usarlo nosotros mismos y tener una experiencia porque es que no es lo mismo que yo te cuente es que tienes que usarlo y darte cuenta cómo funciona tan sencillo como agregar las dos bolitas al lavado normal de cualquier tipo de lavadora y tu ropa sale impecable sin nada de manchas y bueno como te digo la gente va a ser una limpieza como uno quiere pero de una manera amigable lo más importante en todo eso no estamos hablando de un producto que se vende como un producto mágico que encontramos en los pluriorreportajes o en telemercado estamos hablando de un producto avalado por la una es una certificación es un aval oficial dudamos mucho que una institución como la una digamos sea parte de un producto barato o un producto comercial 100% entonces hay mucho que hablar sobre Ecologic con la ayuda de don Cintia que de verdad que nos haya mostrado esto ha sido una una maravilla vamos a profundizar para conocer un poco más de este producto que vale la pena apoyarlo al 100% y usted lo vende aquí es lo más importante entonces para los curiosos aquí está Ecologic que puede ser la solución bueno que es la solución a la contaminación por detergente por lavar la ropa que es una necesidad doña Cintia es increíble bueno eso fue la entrevista a doña Cintia en su local de la pulpería orgánica ubicado 500 metros sur de la entrada principal del Palacio de los Deportes en Heredia fácil de llegar se nos fue el tiempo lamentablemente y esperamos contar con ustedes el próximo sábado como siempre a las 10 de la mañana recuerden escucharnos de nuevo a través del canal YouTube Conexión con el Planeta estamos también en Facebook y a través de Whatsapp al 8345-1662 ha sido un gusto estar con ustedes la próxima semana tendremos invitados para que hablemos un poco sobre el agua continuaremos con la tercera parte del plástico y la segunda parte del problema del agua muchas gracias por su sintonía y estamos escuchándonos el próximo sábado que pasen buen sábado que pasen